Y es que el elenco de uno de los canales de YouTube más famosos de América Latina va a estar en nuestro país el próximo fin de semana. Aquí tenemos los detalles para las personas que quieran asistir. ¡No, oiga! ¡Oiga! ¡Pare, rea! ¡Estoy subiendo! Si no es parada, no paro. ¡Qué ch...! Yo sí estaba en la parada. Pero uno no puede discutir con alguien cuando el único que tienes en la cabeza es que el tubo que estás agarrando está meloso. Ve, asientos vacíos. Pero hace seis años, un grupo de amigos ecuatorianos sentados en una camioneta criticando las producciones de televisión ecuatorianas nunca imaginaron en llegar a convertirse en uno de los mayores exponentes del YouTube y de la comedia satírica de América Latina. Cuatro jóvenes visionarios que habían dedicado buena parte de su vida a estudiar cine y dirección de producciones audiovisuales juzgaron a la productora Tusche Films y en ese momento nace uno de los mejores 50 canales de YouTube a nivel mundial Enchufe TV. A más de media década de haber publicado su primer sketch titulado El Peor Casting El canal cuenta con más de 15 millones de suscriptores y según las estadísticas diariamente tienen más de 500 mil visitas a su canal semanalmente suben hasta tres videos a la red y en su mayoría todos superan el millón de reproducciones El elenco de actores y productores de este canal estará en Guatemala el próximo sábado 25 de noviembre para que sus fans puedan saludarlos y conocerlos El evento se realizará en un auditorio ubicado en la zona 11 de la capital y las entradas aún continúan a la venta No pierdas la oportunidad de conocer a estas personas que se toman el humor bastante serio Por eso yo renuncio a esta farsa Pero primero ¡Corte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar! Pero primero ¡Cállate! ¡Tengo hambre!